Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Saludos para la internet. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por permitirnos estar aquí a todos, Señor. Gracias, Señor, por estos hermanos que están interesados, Señor, en aprender cómo ser mejores padres, Señor. En este momento, Padre, pongo todo en tus manos, Señor. Háblale a los hermanos, Señor, abre sus corazones, sus mentes, Padre. No permitas que de mí salga una palabra, Padre, que no venga de ti. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pueden tomar su asiento, hermanos. Bueno, yo creo que todos me conocen aquí, pero los que no me conocen, mi nombre es Laura. Este, tengo el privilegio de tener un gran equipo conmigo y ser líder o tal vez encargada del Ministerio de Niños. Este, pero no lo logro sola, lo logro con el apoyo de todos los hermanos que están aquí. Y si no tuviera ese equipo que tengo ahorita, yo creo que no estuviera en esta posición ahorita. Ok, pero quiero hablar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida, este, con este ministerio y de lo que Dios ha transformado en mis hijos y en mi persona. El poder estar a cargo de este ministerio. Este, antes de conocer a Jesús, yo nada que ver con niños, nada que ver con niños, nomás los míos y ya. Y este, y fue muy bonito cuando conocí a Jesús y gracias a eso, los niños para mí se volvieron una pasión. No sé, algo pasó y adentro de mí algo como que hizo clic y los niños se volvieron en mí como algo que me apasionaba. Me apasionaba enseñar y me apasionaba verlos crecer y desde que vi a Kiara, chiquita y todos. Y algo, algo, algo dentro de mí cambió. Este, no nada más con los niños de la iglesia, pero también con mis hijos. La verdad es que yo creo que nadie sabemos cómo ser padres, nadie nacemos con, oh ya sé ser padre, nadie nacemos con ya ser madre. Pero gracias a Dios que nos da sabiduría y gracias a Dios que Él entra en nuestras vidas y nos va enseñando conforme va pasando el tiempo. Y en esta tarde quiero hablar, este, de las necesidades básicas de un niño. Hemos estado estudiando y hermana Mari ha sido de mucha ayuda con todos nosotros. Tuvimos escuela para padres con nuestra hermana Mari, un grupito. Y ahí aprendí más cosas que aún, que aún no sabía. Pero en esta tarde quiero hablar de cuatro cositas que yo creo que todos nuestros hijos necesitan. Necesidades básicas de un niño. Las espirituales, las físicas, las mentales y las emocionales. Los niños tienen una necesidad espiritual de Dios, de su perdón, salvación y sanación. Ahí este, ahí voy a parar poquito porque tal vez cuando nosotros vamos creciendo, nosotros nos damos cuenta que, bueno, no sé, en mi caso, yo crecí con, te va a castigar Dios por esto. Y te va a castigar Dios si haces esto malo. Y si te portas mal, Dios te va a castigar. Y mira ya Dios te va a castigar porque ya estás mentiras. Yo creo que como padres crecemos con eso. Y si no conoces a Jesús, le sigues diciendo lo mismo a tus hijos. Te va a castigar Dios por eso. Y ya te portaste mal, Dios ya te va a castigar. Pero nunca tenemos el cuidado de enseñarle a nuestros hijos que Dios no es ese Dios castigador. Que todos creemos que Dios es un Dios castigador. Así crecí yo, pensando que Dios me iba a castigar por cada cosita mala que yo iba a hacer, Dios me iba a castigar. Entonces, en fin, dije yo, no, pues no, para Dios un Dios castigador, pues no, mejor no me hago cristiana. Así pensaba yo. Entonces, yo creo que es importante que los niños conozcan que Dios nada más no castiga, sino que es un Dios de perdón, que es un Dios que los puede salvar y que es un Dios que los puede sanar. Tengo el testimonio de un niño que no es cristiano y de repente viene conmigo a la iglesia porque Abraham, mi hijo, le decía, Beto, Dios te va a sanar. Porque Beto tenía una condición en su piel muy fea y no se le quitaba con medicaciones, lo llevaban a México, lo traían. Pero Abraham le seguía diciendo, es que Dios te puede sanar, Dios te puede sanar. Y Betito le decía a mi hijo, no creo. Entonces, un día vino Betito y le dijo, ¿cómo no? Vamos a orar, vas a ver que Dios te va a sanar. Y ese niño, por medio de esa oración y porque Dios lo sanó, empezó a creer. Y luego después dice a su mamá, quiero ir a la iglesia y quiero ir a la iglesia. En cada conferencia ese niño no falta porque quiere venir a la iglesia. Sus padres no son cristianos, pero yo sé que por fe ese niño va a jalar a sus papás. Y no sé a cuántos más, pero ese niño ya cree en Jesús, ya cree que Jesús sana. Entonces, es muy importante que nuestros hijos sepan que Dios puede sanar, que Dios te puede salvar de cualquier cosa y que Dios te va a perdonar. No importa lo que hagas, lo que hiciste o lo que vas a hacer. Es muy importante que ellos sepan eso. Y es curioso porque los niños a veces, tengo la mayoría de sus hijos a veces en mis clases, y ellos dicen, pero ayer eché mentiras, maestra. ¿Me va a perdonar Dios por eso? Claro que sí, Dios te va a perdonar y te va a ayudar a que ya no eches mentiras. Ah, ok. Y ayer dije una mala palabra, maestra. ¿También Dios perdona por eso? Claro que sí. Y te va a poner un canto nuevo en tu boca para que ya no tengas que echar malas palabras. Entonces, es muy importante que el niño tenga ese concepto de Dios. Entonces, en Marcos 10.15, si me buscas Marcos 10.15. La palabra de Dios nos dice que de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y no es que me tengo que hacer como un niño, sino la mentalidad de un niño es tan inocente que si ahorita tú le dices a un niño, él va a crecer con eso que le digas. Es como un arbolito. Cuando el niño es chiquito, un arbolito se mueve para todos lados. Necesita esa guianza de que él lo vaya enderezando. Está, sigue joven y está un poquito durito, pero se puede enderezar. Si le pones un palito a ese arbolito, se sigue enderezando. Pero ya cuando llegas a una edad de adulto, si ya creciste estorcido, ya es bien difícil que alguien te enderece. Solamente Dios te puede enderezar. La siguiente aspecto que quiero tocar es, Dios también, o nosotros como padres también necesitamos proveer necesidades físicas de un niño. Las propiedades físicas como alimento, casa, abrigo y qué vestirse. Cuando digo casa, abrigo y vestirse, no tendrás mucho dinero y no tendrás para comprarle zapatos nuevos cada fin de semana. O no tendrás que comprarle juguetes caros. Pero el niño necesita lo básico, casa, abrigo y qué vestirse. Nosotros hemos conocido muchos niños que no tienen dónde dormir, que no tienen que ponerse. Y a veces hay que enseñarle a nuestros hijos que, por ejemplo, le digo, Andrea, ya no te quedan esos tenis, mamita, ya están nuevos. Ay, pues ya no me quedan, mamá. Enséñate a regalar, hija. Enséñate a dar. Porque hay muchos niños que no tienen. Entonces, hay que enseñarle a nuestros hijos también a dar. Porque también ellos tienen que ver que cada niño necesita abrigo, qué vestirse, qué ponerse, qué comer. Necesidad mental para poder hacer decisiones y seguir planes. Vamos a ver el slide donde dice, necesidad de Dios. Es fácil que los adultos pasen por alto las preocupaciones espirituales de los niños. Es importante que el niño sepa cómo relacionarse con Dios. ¿A qué Dios servimos? Es esencial que los principios bíblicos se inculquen desde esa temprana. Instruya al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de ese camino. Y eso está en Proverbios 22.6. Que los niños sepan acerca de la salvación, del gran amor que Dios tuvo para la humanidad, incluso para ellos. No le diga al niño, Dios no te quiere cuando eres desobediente. Porque muchos padres así hacemos. Dios no te va a querer si eres desobediente. Eso es algo muy equivocado que le enseñamos a nuestros hijos. Y yo lo he hecho. Hemos hecho esas faltas que Dios no te quiere si eres desobediente. Entonces ese niño sigue creciendo con que Dios no me quiere si eres desobediente. Dios te va a castigar. No hable mal de Dios ni de la iglesia en su casa. Pastor nos dio una enseñanza en la conferencia, una última conferencia que tuvo de los niños malos no existen. Los niños imitan de uno. Si yo voy y hablo mal de Dios a mi casa, mal de la iglesia a mi casa, el niño va a captar eso. Y tarde o temprano ese niño me va a decir, ay mamá, ¿para qué voy a la iglesia? Si mira todo lo que dicen los de la iglesia. Los niños, ellos no aprenden. Imitan. Entonces, si nosotros seguimos con ese concepto de, ay, voy a hablar, ejemplo, Cristi, ejemplo, voy a hablar de Cristi. Ay, Cristi, no sabe poner la cámara, no sabe poner el video. Entonces, tarde o temprano, Pablo, mi hijo, ay, mamá, pues quítala o dile a la pastora. Empiezan a imitar. Nos ha pasado. Muchas veces como padres nos ha pasado. ¿Ok? Eso es muy importante no hablar mal de Dios ni de la iglesia. Los niños absorben todo. Ahorita absorben todo lo que tú les digas. Una imagen negativa, le estamos dando una imagen negativa a los hijos de un Dios que nos ama. ¿Qué puedo hacer? En el siguiente slide. ¿Qué puedo hacer como papá? ¿Es el que sigue? No, déjame ver, aquí lo tengo. ¿Qué puedo hacer como padre? Ser ejemplo. Solo así el niño podrá comprender del amor de Dios, de su palabra, por medio del cariño y ejemplo que le dan sus padres. Los niños no comprenden las cosas abstractas. Comprenderán el amor de Dios a través de tu amor. Es una gran responsabilidad al decirle a los niños que Dios los ama. Y decirles, ¿conoces el amor de Dios? Con nuestro amor, nosotros tenemos que demostrarle a nuestros hijos que Dios los ama. Enseñarles la palabra de Dios. El sentido de pertenencia. El niño necesita sentirse que pertenece a una familia que forma parte importante de la iglesia. ¿Qué es importante para ti como padre o como maestro o maestra? No nada más los niños van a estar aquí aprendiendo sobre Dios. Los tenemos dos, tres horas máximo a la semana. Si es que vienen todos los servicios. Más bien, la maestra eres tú en casa como padre. Y es bien curioso porque los niños en todo están, aunque ustedes digan que no, en todo están. Si mi hija me dice, mam, ¿ya leíste la Biblia? ¿Por qué vas a dar clases el domingo? ¿Sí? Ya, ya la leí. Yo no te he visto, mamá. ¿Sí? En todo están, en todo. Y si yo vengo sin prepararme, un día fue muy curioso porque esta lucerito me dijo, ¿Hoy no te preparaste, verdad maestra? Le dije, sí. Dijo, no es cierto porque la maestra faltó y te pusiste tú de volada. Le digo, pero yo siempre vengo preparada. Siempre como padres, esos niños están captando todo. Tenemos que estar preparados porque hay situaciones que los niños van a preguntarte algo, algo, cualquier cosa. Y tú tienes que estar bien preparado como padre en saber contestarles conforme a la palabra de Dios. Entonces, importante para las maestras, de perdón, amistad, maestras que estamos frustradas a veces, porque, ¡ay, ya me tocó otra vez! Los niños sienten eso. Cuando tú entras a ese salón de clases y estás frustrada, ya los niños sintieron que estás frustrada. Cuando los niños saben que tú estás teniendo un mal día, ya los niños saben que estás teniendo un mal día. Ellos no se les puede engañar, sienten. Ellos sienten. Es como cuando tú vas entrando a una casa y la pareja se peleó. Y tú entras a la casa y ya sientes que algo está en el aire, algo no está bien. Así sienten los hijos, así sienten los niños cuando entran las maestras al salón. Hay que saber diferenciar que cuando estamos aquí, lo vamos a hacer con excelencia. Porque tal vez esos niños en su casa están teniendo un mal día, están teniendo problemas familiares. Entonces, a veces los papás los traen a la iglesia a fuerzas, pues vamos a la iglesia, pues vamos a ver si Dios nos ayuda. Así llegan varias familias. Entonces, traen a los niños, ya con problemas en la casa, traen a los niños a nuestros salones y luego ven a la maestra frustrada. No, pues está peor que mi casa. Entonces, hay que saber cómo ser una buena maestra y un buen ejemplo para nuestros hijos en la casa. El mal comportamiento de un niño es forma de gritar, aquí estoy. Cuando un niño se está comportando mal, no nada más en la iglesia, en la casa. Es porque quiere llamar la atención. ¿Qué puedo hacer como un padre o como un maestro? Apréndete el nombre de tus niños. Apréndete el nombre de, si ves, Anita, Raquelita, si ves, aunque los veas. Hay veces tenemos fiestecitas en nuestras casas con nuestros vecinos. Apréndete el nombre del vecinito. Oh, mija, ¿cómo se llama tu vecinita? Ashley. Ok. Apréndete el nombre de tus vecinitos, de tus niños que lleguen a clase. Cuando estés como maestro, dale la bienvenida a tu clase. Hazlo sentirse importante, que forma parte importante de la clase. Y que hacen mucha falta si no vienen. Me duele ver que a veces no vienen niños por días. Y nadie se dio cuenta. Oh, de veras, me faltó Ashley. No ha venido Ashley en varios días. Oh, es que andaba en California. Y a veces ni enteradas nosotros. Hay que preguntar por esos niños. Permite que los niños te ayuden. No nada más en la clase, sino en tu casa. Cuando tú permites que esos niños te ayuden, se sienten así que, yo lo hice. Ok. Dale tiempo al niño para que se exprese lo que él siente, sus opiniones. Y escúchalo con interés. Este, a veces andamos tan ocupadas que se nos olvida escuchar a nuestros hijos con interés. A mí me ha pasado. Andrea me está hablando de que, ¿quién sabe qué le pasa en la escuela? Sí, mi hija, apúrate, apúrate, que ya me voy. Mamá, pero nos ha pasado. Como padres tenemos que tener cuidado o simplemente decirle, mi amor, ahorita no te estoy poniendo atención. Mejor, ¿qué te parece si más tarde nos tomamos un cafecito y me cuentas? ¿Sí? Entonces, hay que ser sinceros con nuestros hijos porque nuestros hijos captan. Mi mamá a mí le importa lo que hice en la escuela. No es que no nos importe, pero a veces no ponemos atención. Es como si me hablara la hermana Carla y yo, Carla, apúrate, apúrate, estoy ocupada. Ok. A un adulto no le haría yo a eso, pero a un niño sí se lo hacemos. Cada artito se lo hacemos. Ok. No uses apodos. Cuando le hables a un niño, no uses apodos. Ay, el niño, ese niño greñudito, el gordito, el cachetón. Ay, que no usar apodos. Tratar de no usar apodos con nuestros hijos ni con los niños de la iglesia. Dale el mismo trato a todos los niños, tanto al más callado como al más extramortido. A veces, muy lamentablemente, los niños ya no quieren estar en clase porque el maestro no los trató bien. O, nos vamos a la casa. A veces, nuestros hijos ya no quieren estar en la casa porque los papás no los tratamos bien. Los niños también necesitan aprobación y reconocimiento. Hay muchas alternativas para esto. El niño necesita que se le reconozca su esfuerzo, sus logros. Necesita que se le alabe y se le recompense. Al hacerlo, lograremos que el niño responda positivamente y se sienta motivado a mejorar la conducta. Si le seguimos diciendo al niño, te portas mal, te portas mal, te portas mal, en vez de decirle al niño, qué bien hiciste, qué bien me pusiste las sillas, mi hijo, me las ordenaste, qué bien me lavaste los trastes. Pero no, a veces, ay, mira las sillas mal acomodadas, mira los trastes mal lavados. Vamos, vemos esas cosas negativas de los niños y ya no lo vuelven a hacer. Mejor, mmm, no. El niño que no recibe alabanza por algo bien hecho, cuando él lo merece, es el que va a buscarla de maneras peligrosas. Otra vez, si el niño no recibe alabanza de mí como padre, de mí como maestro, va a ir a la calle a buscarla de maneras peligrosas. ¿Quién lo va a reconocer? ¿Quién va a ser su buddy allá afuera de decirle, good job, good job? Va a haber muchos de esos amigos medio malos, que es lo que van a hacer los niños, buscar esa alabanza. Por eso, cuando una pandilla le dice, good job, o lo alaba por mentir, robar, naturalmente el niño va a querer convertirse en uno de ellos. ¿Qué puedo hacer yo? Animar al niño por los hechos buenos, por ejemplo, cuando le ayude en clase o en la casa. Comentar sobre los trabajos bien realizados, ejemplo, felicidades Marco, hoy te portaste bien, barriste muy bien, hiciste muy buen trabajo. Animar al niño por su esfuerzo, aunque no lo haya hecho excelente, eso le va a ayudar a volverlo a hacer. Andrea, ¿no me lavó los trastes bien? Mira, ¿no me lavaste los trastes bien? No. Qué bueno que me lavaste los trastes, mamacita. Mira, la otra talla del tenedor así un poquito más. ¿Sí? Animar, dar al niño premios no tienen que ser costosos, estos malas maestras no tienen que ser costosos, por recordar un versículo, participación en la clase. Ser recompensado significa reconocer los logros del niño, motivarlo, premiarlo y alabarlo. El siguiente punto es amor y aceptación. Cuando un niño es amado y aceptado, aprende a apreciarse a sí mismo y a los demás. Esto le ayudará para desarrollar una buena autoestima. Por desgracia, en la actualidad, muchos niños crecen en hogares donde hay violencia, hambre o etc. Debemos amar a los niños incondicionalmente, como Jesús lo haría. Amarlo como un ser único, como es Él, su físico, su carácter, su personalidad. No todos los niños son iguales. Hay muchos niños diferentes. Yo tengo tres. Pablo no es como Abraham, Abraham no es como Andrea. Yo no puedo andarle diciendo a Pablo, tienes que portarte como tu hermano Abraham o Abraham. Tienes que portarte como Andrea. A los niños no les gustan las comparaciones. Ellos son individuales. Les gusta que le reconozcan los logros individuales. Nuestros hijos necesitan sentirse amados incondicionalmente por nosotros. Necesitan estar seguros que no tienen que hacer nada especial como sacar buenas notas o arreglar su cuarto para que nosotros los amemos. ¿Qué puedo hacer yo? Dale valor a las pequeñas cosas que el niño te da. Caritas, regalitas, un abrazo. Yo los tiraba hasta que aprendí. Y dije, no, ya no voy a tirar las cartitas que me dan los mis hijos. Si no, cuando sean viejos, ya no me van a dar. Ahora las guardo. Tengo un veliz lleno. Un día. Pero hay que darle valor a esas pequeñas cosas. Amarlo como ser único, como alguien especial. ¿Qué es? Enseña a su hijo que es normal ser diferente. Esto les ayudará también a desarrollar respeto por otras personas. Escucha al niño cuando hable de sus cosas. Recordar que es un niño y no esperar que se comporte como un adulto. Todo a su tiempo. Todo tenía su tiempo. El niño no se va a comportar como un adulto ahorita. Es un niño. Tenemos que tener paciencia. El siguiente punto que un niño necesita es seguridad. El niño necesita crecer en un ambiente de paz en su hogar. Sentirse seguro y protegido. Sus padres crean ese ambiente. Están, crean que ese ambiente están unidos. Si el niño ve violencia en su hogar, no se sentirá seguro en ningún lado. Hoy en día, el niño puede vivir en seguridad en la escuela, en la calle, y lo más terrible es que sienta inseguridad en su casa. ¿Qué es donde se supone que se debe de sentir seguro y protegido? Pero no es así. A veces nuestros hijos quieren salir corriendo de la casa porque se sienten más a gusto en casa de amigos o en casa de otras personas que en nuestra propia casa. Tenemos que tener cuidado que nuestros hijos se sientan a gusto en nuestras casas. Que nadie los va a dañar, que nada los va a, sí, que nada los va a dañar bajo nuestra casa. Pero lamentablemente así es. Muchos niños mejor se prefieren ir con la vecina o el vecino. Me dejas ir con el primo, me dejas quedarme con mi tía, porque se sienten más seguros en otras casas que en nuestras propias casas. Se debe de cuidar que los niños no sean maltratados. Y si ven algún maltrato, hay que reportarlo, porque hay muchos maltratos que se quedan sin reportar. Nosotros hemos sido testigos de varios maltratos y como dice el pastor 911, están maltratando a un niño. Protegerlos, que otros no lastimen a esos niños. En la iglesia se deben de sentir seguros, en paz. Si no, el niño ya no va a querer regresar. ¿Qué puedo hacer yo? Mostrarle amor al niño. Crear un ambiente apropiado en el salón de clase o en casa, en búsqueda de crear un ambiente seguro. Tener cuidado que los niños más grandes no lastimen a los niños más pequeños. Que pasa seguido, ya sea que con los hermanos, que andan molestando a los más chiquitos. Tener orden, disciplina. Ahorita vamos a tocar la disciplina con la hermana María. Abrace a sus hijos, hable con ellos. Asegúrese de que se sientan seguros y que están bien. El último punto que quiero tocar es que los niños deben de tener humor. Oportunidad de reírse, de ser niños. Organiza juegos con los niños en tu clase, en tu casa. Haz el ambiente divertido. Y haciendo que a nosotros nos ha funcionado como padres es, los sábados en la noche, todos tenemos las cobijas en la sala. Y es movie night. Todos estamos viendo ahí en la sala las cobijas tiradas en todos lados. Pero haz algo divertido en tu casa, no nada más en el salón. Hazlo en forma constante. Los niños deben disfrutar de ser niños. Deben disfrutar su clase. No debe de ser algo religioso, aburrido. Ay, ya me voy a sentarme a dar clase. Hazlo divertido. No tienes que la media hora hablar y... Ah, voy a ver qué texto. Los niños no aprenden así. Los niños tienes que darles algo de emoción, de decir, Ok, ahora vamos a aprender cantando. Ahora vamos a... A ver, voy a aventar la pelota a alguien y el que me diga el texto se la avienta a la otra. Hazlo divertido. ¿Y qué puedo hacer yo? Realiza actividades y juegos. Sal a pasear con los niños. Permite que expresen sus ideas libremente. Hay niños que traen muy buenas ideas. Yo he agarrado ideas de niños en mi clase. Maestra, ¿por qué no haces esto así? Oh, de veras. Eso suena bien cool. Vamos a hacerlo. Agarra ideas de los niños en tu casa como papá. Si tu hijo tiene una idea o... A ver, ¿qué vamos a hacer de comer? No, pues que ahora queremos enchiladas. Ah, pues yo no voy a hacer el chile. A ver, ¿cómo le hacen? Hazlo divertido. Y ahí están echándole el chile. ¿Y qué se le echa? No, porque se le echa a juni. ¿Qué más se le... Hazlo divertido. En tu casa puedes hacerlo divertido. Entonces, con estos puntos que toqué, finalizo. Y espero que les haya ayudado como padres, como maestros, y como personas que estamos interesadas en la educación de nuestros hijos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Laura. Aprendí mucho. Y parece que vamos bien, amada iglesia, porque les tengo un anuncio a todos los padres de familia. Vamos a tener un convivio con los jóvenes, todos los maestros de la edad de 12 a 15 solamente. Los maestros les vamos a hacer una fiesta. Va a ser de casa, o sea, no tienen que traer nada. Pero sí, ahorita los sugieres van a repartir unos folletitos. Necesitamos su permiso para que dejen ir a los jóvenes. Este es su firma, el nombre de su hijo, del jovencito. Y lo necesitamos para el jueves. Este jueves que viene. Y el convivio va a ser el 30 de junio, que viene siendo el domingo. Y es entre servicios, de 2, 3 y media a 5 y media. Va a ser en el parque que está aquí, se llama Hoops. ¿Sí lo han escuchado? Ok. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, para el jueves necesitamos su firma, el nombre de su jovencito. Y de 12 a 15 solamente, por favor. Se les agradecería que respeten. ¿Algo más? Ok, vamos a tener un break de 5 minutos. Por favor, si gustan pasar a tomar cafecito y pastel. Y nos vemos ahorita en un ratito. Dios les bendiga.